Hola a todos, bienvenidos a la comida de cada día, tu canal de recetas sencillas, tradicionales y con sabor Hoy un potaje de vigilia diferente, ¿qué os parece? Potaje de vigilia con albóndigas de bacalao y espinacas Si te gusta este tipo de contenido por favor no olvides suscribirte y activar la campanita Queridos amigos, os invito hoy a esta receta diferente de potaje de vigilia con unas ricas albóndigas de bacalao y espinacas Quedaros conmigo y vamos al paso a paso Bueno amigos, lo primero que vamos a hacer es cocer nuestros garbanzos Para ello vamos a necesitar garbanzos remojados del día anterior con agua y sal, una cebolla grande, dos hojitas de laurel y un poquito de sal Los garbanzos los tengo remojados ya 24 horas aproximadamente, los voy a poner en una olla Voy a cubrirlo bien de agua, bastante cantidad porque el caldo luego lo vamos a necesitar para nuestro potaje Le voy a añadir una cebolla grande, dos hojitas de laurel y un poquito de sal Vamos a dejarlo hasta que hierva y como veis suelta gran cantidad de espuma Vamos a desespumar nuestros garbanzos y una vez que los tengamos ya con el caldo totalmente limpio Los vamos a dejar cocinar tranquilamente Vamos a ponernos a hacer nuestras albóndigas de bacalao y espinacas Los ingredientes no os preocupéis que los dejo todos en la cajita de la descripción bien detallados Así que vamos a comenzar Como veis tengo aquí las espinacas cortadas, pan rallado, dos huevos Bueno pues vamos a comenzar picando nuestro filete de bacalao pequeñitos No lo queremos moler, queremos que tengan textura así que lo vamos a cortar con unas tijeras a trocitos bastante pequeños Le vamos a añadir el perejil picado y el ajo 250 gramos de espinacas cortadas, los dos huevos Y le vamos a ir añadiendo pan rallado hasta que la masa se nos quede con consistencia de albóndiga No queremos que se nos queden demasiado duras porque luego las albóndigas no nos van a quedar jugosas Y tenemos que contar con que el pan rallado necesita un poco de tiempo para esponjarse Así que lo vamos a dejar unos 10 minutos que esponje bien Y después le vamos a añadir un chorrito de aceite de oliva, sal y pimienta al gusto Lo vamos a mover todo muy bien para que se integre bien el aceite Así las albóndigas se nos harán más manejables Y una vez que las tengo ya todo bien mezclado Las voy a volver a dejar reposar otros 10 minutos para que la consistencia sea perfecta Bueno, pues una vez que tengo ya la masa lista Vamos a comenzar a hacer las bolitas de la albóndiga Como veis es una masa que se maneja muy bien Como digo que no quede demasiado dura para que luego la albóndiga quede jugosa Y como veis con las manos bien limpias voy formando bolitas Ya tengo ahí la albóndiga lista Hago lo mismo con toda la albóndiga Lo siguiente que voy a hacer es poner un poquito ¿Veis? Me quedan así A volverle a dar forma, es decir, con la harina la voy a volver a apretar un poquito con las manos Para que la textura de dentro se nos quede más compacta y no se nos vayan a desarmar Los ingredientes que vamos a necesitar para el sofrito los dejo ahí detallados Y también en la cajita de la descripción Vamos a ir preparando de antemano los tomates Que los tengo ya pelados y los voy a poner en una jarra para batirlos con una batidora normal de mano Y dejarlos reservados para cuando nuestro sofrito esté listo directamente añadirlo Y que no se nos queme la especia ni el pimentón ni nada 4 o 5 tomates Estos son medianos tirados para pequeños Los dejo ahí listos Vamos a necesitar para nuestro majado 2 rebanadas de pan 2 dientes de ajo Que los voy a sofreír en la misma cacerola donde voy a hacer el sofrito Pongo los 2 dientes de ajo Las 2 rebanadas de pan con un buen chorro de aceite de oliva Cuando los ajos están dorados Los saco y los reservo Al pan le voy dando la vuelta Cuando lo tengo también bien doradito Los saco y los reservo para nuestro majado Mirad como van los garbanzos Están ya casi tiernos En este momento le voy a añadir 2 patatas peladas y cortadas en cachelos Las patatas en unos 10-15 minutitos estarán listas Que es el tiempo que necesita el garbanzo para que quede totalmente tierno Voy a utilizar esta pasta de pimiento choricero Si no tenéis pues no pasa nada Le podéis añadir pimiento rojo o unas ñoras Y no pasa absolutamente nada Voy a poner también 3 huevos a cocer En agua fría con sal 10 minutos una vez que arranquen a hervir En la misma olla donde he sacado el pan y los 2 ajos Voy a sofreír media cebolla o una cebolla Dependiendo del tamaño, bien picadita Y dos dientes de ajo Este es el aspecto que quedan a las albóndigas ¿Veis? Súper compactas No se desarman para nada y son muy manejables Así que voy a freírlas En una sartén aparte con muy poquito aceite de oliva Las voy colocando Las dejo que se sofrían bien por una parte Una vez que ya están por esa parte bien doradita Le vamos dando la vuelta Las doramos también por la otra parte Mientras tanto tengo ahí la cebollita Que ya está bien dorada Le añado el tomate que tenía ya pasado con la batidora Como veis es tomate fresco La jarra la reservo Porque después me va a servir para hacer nuestro majado O nuestra picada Voy a dejar que el tomate se sofría muy bien Y le añado un buen chorro de vino blanco Estas son las especias que voy a necesitar para el sofrito Se las añado Pimienta al gusto Cominos también un poquito al gusto Una media cucharadita Una cucharada sopera de pimentón dulce Le voy a ir rehogando un par de segundos Y antes de que se me queme Le añado un poquito de agua Como veis para enjuagar ahí la jarra Con todo el saborcito del tomate Y opcional una pastilla de caldo de pescado Bueno pues las albándigas están ya listas Las voy sacando Voy colocando las siguientes que me quedan Hasta que las tenga todas fritas Y mirad que pinta van cogiendo Ahora la misma jarra que habíamos utilizado anteriormente Vamos a comenzar a hacer nuestra picada Para ello colocamos el pan frito Que teníamos reservado Le vamos a poner los dos dientes de ajo Le vamos a sacar la cebolla Que estaba cociendo con los garbanzos Un poquito de caldo De los mismos garbanzos Y le vamos a añadir una cucharada De pasta de pimiento choricero En el sofrito le añado Los garbanzos con las patatas y el caldo Tal como está en la olla Completo con todo el caldo Con las patatas, los garbanzos Todo completo dentro Lo muevo y lo voy dejando Que se vaya integrando todo el sabor Y mientras tanto En la jarra voy moliendo la picada Hasta que quede con consistencia fina Para que se quede el pan bien integrado Y lo devuelvo todo al guiso Esto le va a dar al guiso Un sabor espectacular Y una consistencia buenísima Bueno amigos, se ha llegado hasta aquí Quiero darte las gracias Por tu atención Y también recordar que tengo otra receta De potaje de vigilia Que dejaré bien detallada En la cajita de la descripción Y con el enlace Por si te quieres pasar a verla Mira, ya tengo las albándigas todas fritas Están súper doraditas Y súper jugosas Blanditas por dentro El guiso Mira que consistencia tiene Han pasado 5 minutos Se va integrando ya todo el sabor Del sofrito De la picada Y en este momento Le voy a añadir las albóndigas Las albóndigas por dentro No están aún cocinadas Están solamente doradas por fuera Pero en unos 5 minutitos Es suficiente para que se cocinen Así que las dejo ahí hervir 5 minutitos Y mira, ya todo se ha integrado el sabor Lo rectifico de sal si es necesario Dependiendo del grado de salado Que te hubiera el bacalao Y listo Mirad que pintaza Un potaje diferente Un potaje súper rico Nutritivo Que espero que os guste muchísimo En mi casa le encantó a todos Así que lo recomiendo muchísimo Le ponemos unos trocitos de huevo cocido Y ahora sí Está perfecto Y listo para degustar Bueno amigos Pues ahora vamos a cortar las albóndigas Para que veáis Cómo ha quedado por dentro Están súper jugosas Es una receta que se puede hacer también sola Si queremos hacer unas albóndigas de bacalao Con espinacas Con una salsa O simplemente así fritas Mojándola en cualquier tipo de De salsa que queramos Quedan deliciosas Mirad, ahí están Súper blanditas Mirad que consistencia tan buena No se rompen, no se abren Por dentro están súper jugosas Y quedan de verdad Muy muy buenas Así que espero que la probéis Que os guste Esta receta diferente De potaje de vigilia Bueno amigos Pues esto ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado Que lo probéis Que lo disfrutéis Que paséis muy muy buen día Y nos vemos en el próximo vídeo Besitos para todos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!